El Banco Sabadell ha planteado a los sindicatos un ERE de 1.900 trabajadores. La nueva salida de empleados supone un recorte del 12,5% de la actual plantilla, hasta ahora formada por 15.000 empleados. El recorte se plantea hasta ahora en la red de oficinas y de servicios. La dirección del Banco Sabadell ha propuesto a los sindicatos un plan de ajuste de la plantilla que contempla el despido de 1.900 empleados y ha comunicado que encargará a Manpower el plan de recolocación. Este recorte supone en torno a un 12,5% de la plantilla que la entidad tiene en España, de 15.000 trabajadores. El plan de ajuste se aplicará sobre todo en la red de oficinas y servicing al concentrar el 85% del total de salidas propuestas, si bien la afectación final dependerá del empeño y del esfuerzo de la mesa negociadora. Banco Sabadell comunicó este pasado lunes a los sindicatos su intención de iniciar un ERE que incluiría un mecanismo de prejubilación bajas incentivadas y un plan social de recolocación que llevará a cabo Manpower. Banco Sabadell fundamenta este procedimiento en la búsqueda de mayor rentabilidad contemplada en su plan estratégico de 2021-2023. En este plan, la entidad señalaba que continuaría con su esfuerzo en la contención y reducción de costes derivados de la transformación del modelo de negocio, la automatización y la simplificación de procesos y recogía el objetivo de reducir 100 millones de euros en costes.